O sea, él se salía de lo que estaba haciendo con ella, me imagino, y o sea, él a mí me dijo que iba a un viaje de negocio. Últimamente hemos visto como el nombre de Ninel Conde, Larry Ramos, Giovanni Medina, han estado en todos los titulares. Pero ahora Oriani, la madre del hijo de Larry Ramos, le acaba de mandar un contundente mensaje a la cantante. Ella le advierte a Ninel que no confíe en Larry, ya que no es la persona que dice ser. A pesar de que hay una prueba de ADN que confirma que él sí es el padre del niño, Larry Ramos lo niega rotundamente y no reconoce a su propio hijo. Aquí, en el Muro de la Fama, te tenemos todos los detalles, no te lo puedes perder. ¡Bienvenidos! A través de una entrevista con el programa de Elizabeth Stein y Javier Seriani Chisme en Vivo, Oriani platicó que en un principio ella ni siquiera estaba enterada de que Larry Ramos le estaba poniendo el cuerno con Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán. Supuestamente este hombre de negocios le decía a Oriani que tenía que hacer viajes de trabajo o viajes con la familia, pero en realidad él se iba de viaje con Frida Sofía. La misma hija de Alejandra Guzmán lo ha confirmado. Obviamente en su momento ninguna de las dos estaba enterada. Y esto es lo que nos cuenta Oriani. De hecho, él a mí me llamaba por videollamada. Yo tengo esta foto de screenshot de la llamada del estando en Nueva York. Me llamaba a mí por videoconferencia. De hecho, yo vivía con unas amigas y todos miran que está de viaje, que si está nevando, cosas así. O sea, él se salía de lo que estaba haciendo con ella, me imagino. O sea, él a mí me dijo que iba a un viaje de negocio. Oriani platicó que de hecho Larry sí le daba regalos muy buenos, por ejemplo, relojes y carros. Pero que después se los quitaba. Tal vez para dárselos a alguien más o simplemente porque los tenía que empeñar. Chance las garantías de devolución se terminaban. Él regresaba los productos a las tiendas y le daban su dinero de regreso. Acerca de esto, Oriani menciona lo siguiente. Me regaló un reloj y me dio un carro. El reloj después de mucho tiempo me lo quitó. O sea, así como me lo regaló, me lo quitó. O sea, terminamos y me dijo dame mi reloj y me lo llevo. El carro después me lo quitó porque es como que él lo da pero lo quita. En plena entrevista, Oriani agradeció que Larry se haya metido con Inel, ya que así como ella es una figura pública, todas las situaciones de Larry iban a salir tarde o temprano a la luz. Y es que al parecer Larry no solamente la engañó a ella y a Frida Sofía, sino que hubo muchas más mujeres involucradas. El tiempo le pedí a Dios que pasara algo, que apareciera alguien. O sea, porque obviamente yo sabía que no me había hecho daño solamente a mí, sino a otras mujeres, porque no solamente me grababa a mí, grababa a otras chicas. Entonces, claro, la única que se le ha embarazado, sí yo. Entonces, yo lo que quiero es justicia. O sea, de verdad justicia y que Dios me perdone, pero es lo que es. Durante todo este tiempo hemos visto como Ninel con esta literalmente cegada con el amor de Larry Ramos. Así que se le pidió a Oriani mandarle un mensaje a Ninel como si ella la tuviera enfrente. Y esto fue lo que dijo. Que se cuide bastante porque esa persona que dice ser no es. O sea, literalmente él es un mofo. O sea, él no es Dios, él es el... Así, yo, de verdad, eso es mentira. O sea, él no quiere a nadie. No quiere ni a su familia. No le interesa a Ninel para nada, o sea, nada. Más bien, le doy las gracias a Ninel por haberlo sacado de luz pública. Tal cual. La ex agradeciéndole a Ninel públicamente. Y es que gracias a que Ninel Conde dijo que tenía pareja, se empezaron a hacer mil millones de investigaciones. Todo el mundo queríamos saber quién era ese misterioso hombre. Lo que jamás nos hubiéramos imaginado es que saldrían tantos, tantos, tantos trapitos al sol. O sea, una cosa era de que saben qué, investigamos que a él le gusta el juego. Saben qué, investigamos que no le gustan los gatos. Pero no, a Larry Ramos se le salió todo. Una de las demandas que hasta este momento ha tenido mayor relevancia es la que interpuso Alejandra Guzmán en contra de Larry Ramos. De hecho, gracias a que Larry anda con Ninel, esta demanda se pudo retomar, ya que gracias al aislamiento esto se había pausado. Pero ahora como que los abogados se pusieron las pilas y dijeron, de aquí somos, con tanta publicidad, tenemos que retomar este caso. Y ahora el juicio se llevará a cabo el 5 de marzo del 2021. Larry tiene hasta esta fecha para pagar 10 millones de dólares, de los cuales 6 millones le pertenecen únicamente a Alejandra Guzmán, mientras que todo lo demás es de los socios. Es por eso que ha habido tantos rumores de que Ninel Conde está vendiendo todas las cosas que puede. Propiedades, joyería. De hecho, de última hora, Ninel Conde subió una foto, en la cual se muestra a ella y a su pareja ofreciendo y vendiendo unos relojes. Varios medios de comunicación aseguran que la cantante está recaudando todo el dinero que puede para ayudar a Larry a deshacerse de esas demandas. ¿Crees que lo logre? ¿Crees que Ninel Conde se dé cuenta de qué clase de persona es Larry Ramos? Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa muchísimo tu opinión. Déjamela aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un preciosísimo y bien chulo día. Nos vemos muy pronto. Bye.